¡Fernanda! Ay, Nona, ya sé lo que me vas a decir, pero no te voy a hacer caso. No voy a cambiar de opinión. Así que mejor ahora tercer momento. No tomes una decisión apresurada, Fernanda. ¿Qué caso en esta casa nadie me va a felicitar? ¡Yo sí! Fernandita no se va a casar con el horrible niño con cara de pez. ¡Felicitaciones por su matrimonio! ¡Felicitaciones por su matrimonio! Gracias, don Serrat. Al menos alguien nos felicita en esta casa. ¡Fernanda! Mamá, no seas escandalosa. Mira, puedes hacer tu berrinche en otro lado. Fernandita, yo también les deseo lo mejor. ¡Qué lindo! Siempre me caíste muy bien, Carlos. Sí, la verdad, mi clon. ¿Y tú, Nona? ¿No nos vas a felicitar? Recuerda que yo siempre te apoyé en tu relación con Carlos. Fernanda, no estoy de acuerdo con la decisión que has tomado. Pero de todos modos te deseo lo mejor, hijita. Ay, gracias, Nona. Y tú, mamá. Yo sé que no nos vas a felicitar, pero tampoco podrás impedir que me case con Joel. En este mismo momento nos vamos a ir a hacer todos los trámites. Ya les avisaremos la fecha y los demás pormenores. Chaucito. Chao. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre, a salvo! No pienso hacer nada. Fernanda sabrá lo que hace. Bien dicho, mami. Porque eso es lo que hace falta en esta casa, que aprendan a respetar las decisiones de los demás. No puede ser, no puede ser. Ya se había ido la culebrita andina y ahora viene el horrible niño con cara de pez. ¿Qué está pasando aquí? Que mi Fernandita se vuelve a casar con el horrible niño con cara de pez. ¿Qué cosa? Pero, no, 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 no podemos permitir que se casen por segunda vez. Esto es absurdo. No opines, Bruno, por favor. Susu, ven, ven. Engríeme, por favor. Ah, ya, ya. No se altere. Ya va a pasar. Yo tampoco entiendo por qué Fernando se va a volver a casar con Joel. No entiende que esa pareja no va. Quiero hacer piche. Ay, ya, ya. Dile a la Monse. Yo tengo que apoyar a mi pinky friend. Es piqui, es fuerza, piqui. Bueno, eh, mo, 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 eh, bonzer.